Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FrasMobile. Seguramente habréis visto en estos días muchos vídeos en YouTube y muchas noticias en Internet y redes sociales que nos dicen que Google Photos va a dejar de ser gratuito a partir de junio del año que viene si nos pasamos de 15 GB de almacenamiento en la nube, que por otra parte también se comparte con Google Drive y Gmail. Esto es algo que muchos temían ya hace tiempo y que no deja de ser una práctica habitual en distintas plataformas, por ejemplo, pues Apple también cobra hace tiempo si nos pasamos de sus 5 GB gratuitos. En este vídeo te quiero mostrar tres opciones que tenemos para ahorrar espacio en nuestra cuenta de Google, no solo en Google Photos, sino también en Google Drive y Gmail, por lo que si no quieres pasarte de almacenamiento gratuito, esos 15 GB, quédate hasta el final del vídeo y te cuento lo que yo voy a hacer para no pasarme. Cuando hacemos una copia de seguridad en Google Photos nos da a elegir entre subirlas en calidad alta o calidad original. Si elegimos la calidad original, las fotos se subirán con el tamaño que tienen en nuestro teléfono móvil, así que si tenemos un teléfono móvil que haga fotos, por ejemplo, en 48 MPs o más, pues las fotos ocuparán muchísimo espacio y ese mismo espacio es el que ocupará en Google Photos, así que yo siempre recomiendo subirlas en calidad alta. Para ello lo que vamos a hacer es irnos a nuestro perfil de Google Photos, le damos a configuración de fotos y por aquí arriba copia de seguridad y sincronización. Aquí nos deja elegir el tamaño de archivos subidos. Si pinchamos aquí, como así comentado antes, tenemos calidad original, la copia de seguridad se hará sin cambiar la calidad de las fotos o alta calidad, que guarda más elementos con una calidad ligeramente menor. Si pinchamos aquí, tenemos almacenamiento ilimitado gratuito hasta el 1 de junio de 2021, las fotos comprimidas a 16 MPs y vídeos comprimidos a alta resolución. También tenemos impresiones de alta calidad de hasta 60 x 40 cm. En cambio aquí, en calidad original, pues tenemos que fotos y vídeos a resolución completa, lo que hará que ocupen mucho espacio en Google Photos. También podremos ahorrar mucho espacio en Google Photos y Google en general, si borramos los correos que más ocupan. Lo que vamos a hacer en este caso es buscar los correos que más ocupen y borrarlos si no nos interesa. Para ello nos vamos a ir a la aplicación de Gmail. Aquí nos dice que has consumido casi todo tu espacio de almacenamiento. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, en el buscador de correos vamos a escribir este comando, que significa que vamos a buscar los correos que pesen, por ejemplo, más de 10 MB. De esta forma le damos a buscar y aquí tenemos los correos que pesan más de esta cantidad, 10 MB que es lo que hemos puesto aquí arriba. Como veis son casi todos correos que tienen distintos archivos, imágenes en este caso, así que si queremos ahorrar espacio lo que vas a hacer es ir eliminando los que no nos convengan. Si queremos buscar correos que pesen más, pues por ejemplo le podemos dar aquí a 20 MB y seguimos teniendo correos que pesan más de esta cantidad. Así que los busco y las imágenes que no me convengan, aunque no quiera, pues podemos borrarlas y así ahorramos espacio en nuestra cuenta de Google. También podremos ahorrar mucho espacio si utilizamos frecuentemente Google Drive. Por ejemplo, yo lo suelo utilizar para subir fotos y vídeos de determinadas que voy analizando y en mi caso a lo mejor tengo pues algunas fotos muy antiguas que no me sirven y esto sería también una buena forma de liberar espacio en nuestra cuenta de Google. En este caso de la aplicación móvil de Google Drive, pues tampoco tenemos un buscador como en Gmail, así que nos tendremos que ir a la versión de escritorio en el PC para poder buscar esos archivos grandes y poder eliminarlos fácilmente. Como veis aquí tenemos en Google Drive todos los documentos que tenemos ordenados por tamaño. Aquí lo tenemos, almacenamiento usado y también podemos ordenarlos por nombre, pero por ejemplo si lo hacemos por almacenamiento usado tendremos los archivos ordenados de mayor a menor tamaño. Pues por ejemplo si queremos ir eliminándolos hay que tener en cuenta que si eliminamos por ejemplo este archivo, le damos aquí a quitar, se irán a la papelera de reciclaje, por lo que tenemos que eliminarlos también de la papelera. Por ejemplo este archivo del MI9 Lite, si le damos a quitar, directamente aparece aquí en la papelera de reciclaje. Aquí lo tenemos y habrá que eliminarlos definitivamente con esta opción, eliminar definitivamente. De esta forma pues podremos ahorrar muchísimo espacio en nuestra cuenta de Google, ya que en Google Drive pues se suelen almacenar archivos que pesan mucho más. Y bueno la última opción pues sería comprar más espacio en la cuenta de Google, para ello nos iríamos aquí, almacenamiento de la cuenta y nos daría la opción de comprar 100 GB más por 1,99 euros al mes. Aquí tenemos los planes de Google para su almacenamiento, en mi caso pues yo tengo el plan actual de 15 GB gratuitos, aquí tenemos el que nos recomiendan de 100 GB por 1,99 euros al mes y tenemos otros de 200 GB por 2,99 euros al mes. Yo en mi caso pues por el momento no voy a comprar ningún tipo de almacenamiento, me iré buscando por Google Photo, Google Drive y Gmail a ver los archivos que ya no me interesan y que puedo ir borrando definitivamente para así ahorrar espacio en mi cuenta de Google. Bueno pues espero que te haya gustado este pequeño vídeo de cómo podemos liberar espacio en nuestra cuenta de Google para no pagar el almacenamiento que nos ofrece Google, dale un buen like al vídeo si te ha resultado útil, no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este, como siempre muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo.